¡Ey! ¡Ay! ¿Qué te pasa, tonta? Mira, ¿cómo te llamas vos, perdón? Fabiana, Alexia Cordero Retamales, ¿por qué? Ya, pues, bueno, mira, Fabiana, Alexia. No quiero volver a verte cerca del bicho. ¿Está muy? Oye, cabrón, yo les juro que si hacen la cuestión que yo les estoy diciendo, la gente de la termoeléctrica se va a ahuyentar, ¿cachai? ¿Sí o no? No, pues, fieles mías. La gente está enchecheando la vieja cabuinera. ¿Vamos a trabajar? Estamos puras poniéndonos al día, papá. Sí, poniéndonos al día, te voy a hacer. ¿Qué, vos? ¿Qué cuestión andáis metidos vos, chumungo? No, mamá. Mira, te recuerdo que ya te habían mandado suficientes condoros por el año completito, ¿eh? ¡Ah, sí, mamá! ¿Qué, qué pasó? Pero, pero, barbaquita, por lo menos toca la puerta antes de entrar, pues, hija. El Nicolás no se va a poder seguir, ¿qué ando acá? Va a tener que buscarse a otro lado. No lo voy a seguir aguantando. Muy mi hermano será, pero no lo voy a seguir aguantando. Tengo una buena noticia. ¿Qué? Hablé con Elena y aceptó ayudarnos a organizar la feria. ¿Elena? Sí. Estrellita, ahí está mi número, así que hablamos. Ya. Permiso. Estrellita, pásame ese papelito. Estrellita, pásame el papelito. Pásame el papelito y lo digo. Hola, chiquillos. ¿Quién va a ir a surfear conmigo, ah?